La salsa, valores dos, forma de participación tuvo, participantes, Navas Chávez, titulador de la obra, la amiga, maestro, preparador, Martín Chávez. La salsa, valores dos, forma de participación tuvo, participantes, Navas Chávez. La salsa, valores dos, forma de participación tuvo, participantes, Navas Chávez. La salsa, valores dos, forma de participación tuvo, participantes, Navas Chávez. La salsa, valores dos, forma de participación tuvo, participantes, Navas Chávez. La salsa, valores dos, forma de participación tuvo, participantes, Navas Chávez. La salsa, valores dos, forma de participación tuvo, participantes, Navas Chávez. La salsa, valores dos, forma de participantes, Navas Chávez.